Vamos con la review de semejante bestia, evoluciones llorente, 150.000 monedas o 2.000 FIFA Points Work Rates alto, alto, gracias a la mejora que te sube alto en ataque y alto en defensa 1.84m, pie diestro, body type ligero pero me atrevería a decir que con ese 1.84m es alto y ligero 3 de skills lamentablemente y 4 de pierna mala, que me ha parecido el jugador y sobre todo si lo recomiendo por encima de otras opciones O si es mejor que su competencia que vais a ver a continuación Obviamente lo que estáis viendo es lo que es el jugador, es decir, un tío de 92 de ritmo, un tío de todo más 81, GG Me gusta mucho su posicionamiento que puede ser MC, incluso puede jugar de MCD o MC Box to Box y también de lateral derecho Para mí de lateral derecho es buenísimo, de MC tiene algunos cuantos de matices Tiene un montón de play styles que vas a ver ahora adelante y también creo que tiene un gran pase Si bien pone 82 de pase, creo que tiene un pase bastante seguro y un buen desplazamiento Entonces como pros prácticamente es súper, súper, súper completo y como puntos negativos hay muy pocos, entre comillas Creo que, obviamente teniendo a Bellingham por 80k con 4 de skills, el oro me refiero Podemos decir que ya que lo meten podrían haberle metido 4 de skills También los play style plus, ya que por ejemplo Bellingham, que creo que es su principal competencia Creo que Bellingham con el Rendes, el de la pila, el implacable, doradito A este también le tendrían que haber metido algún play style plus, aunque tiene muchísimos play styles plateados El control de balón también, entre comillas, todos los contras son entre comillas Porque realmente es una gran carta, pero con 150 casas a lo mejor buscas otra cosa Quiero decir, no es un jugón, no es un Modric, no es un Odegaard, no es una carta con un buen control de balón Es una carta fuerte para el centro del campo, box to box, todoterreno que te va a servir para cualquier situación Pero no es el mejor en nada Y por lo tanto, el ataque tampoco es top Es decir, no es un MC ofensivo No es un MC que te vaya a llegar al área y te vaya a meter un tiro colocado de fuera del área No, no es ese tío, es un tío que te va a cumplir, te va a funcionar Donde lo pongas, creo, en el centro del campo Lo estoy utilizando con ancla, pero yo creo que centinela defensivo y gladiador que le sube ritmo y defensa Puede que sean las mejores químicas para Llorente Los links de Marcos Llorente son muy fáciles Españoles, Liga Española y sobre todo Atlético de Madrid Que te puedes meter a esa Vanini, te puedes meter a cualquier jugadora del Atlético de Madrid Y españoles tenéis por ahí a Gaya, Aspas, Pedri, entre otros Muy parecido este Llorente también a Depol y a Saúl Por la altura y porque es súper completo Pero es que el ritmo, la verdad, es que les pasa y les adelanta por la derecha prácticamente a cualquier carta Vamos con la competencia de Llorente Que aquí seguramente tenéis muchas dudas Vamos a compararlo con todos los jugadores de su misma liga Ya que creo que prácticamente la Liga Española es la mejor liga en cuanto a MC se refiere Llorente o Modric Modric para mí es un súper MC ofensivo Tipo Rolfo para que os hagáis una idea Por lo tanto no son 100% comparables Porque además son compatibles Así que digamos que Modric es el ofensivo Y Llorente es el box to box Luego Rodri de Paul o Llorente Para mí me gusta más obviamente Llorente Pero Rodri de Paul no se queda atrás Pero también os digo De Paul estamos hablando de una carta de 200-300.000 monedas Y lo que me gusta de este Llorente es que está compitiendo con cartas de 300 caso más Es decir, están compitiendo con cartas que valen el doble de presupuesto de lo que vale la carta realmente Así que GG Pedri no lo he probado pero también es rollo Modric MC ofensivo Saúl sí lo he probado pero ya se queda gordo Digamos que Saúl es un tipo Chowameni Luego tenemos a Bellingham If Os estáis preguntando ¿Es mejor Llorente o Bellingham If o Bellingham Oro? Digamos que para mí Llorente está en mitad de los dos Es mejor que Bellingham de Oro pero es peor que Bellingham If ¿Por qué? Porque yo creo que el playstyle plus de la pila hace que todo el rato Bellingham esté aquí arriba Así que es verdad que solamente hay un punto de diferencia en cuanto a ritmo se refiere de este Bellingham Y por eso Llorente está por encima del de Oro Porque corre muchísimo y lo vais a notar muchísimo Pero creo que Bellingham If está más presente en cuanto al centro del campo No le hace falta correr tanto Pero obviamente Llorente se nota mucho por el tema del ritmo De verdad se nota muchísimo Así que yo para mí lo pondría en mitad ¿Que no tienes 150k para Llorente? Píllate a Bellingham de Oro que funciona increíble Chowameni ya os he dicho que es tipo Saúl es defensivo De hecho Chowameni me encanta defensivamente Tiene unas animaciones buenísimas Valverde o Llorente lo he estado probando a última hora Porque no lo había probado hasta hoy Hasta este mismo preciso instante Termino de jugar y estoy grabando esto Me parecen iguales Me parecen prácticamente iguales Me gusta mucho porque Llorente también tiene Pues ese extra de ritmo Se puede poner de lateral Es decir hablamos de Valverde porque cuesta 300k O sea también vale el doble que Llorente Por lo tanto si estamos hablando de que son iguales Pues por 150k es que no te tengo que decir más Llorente es obligatorio Y por último De Jong que 100% Llorente hasta Llorente de Oro para mí Es mejor que este Francisco De Jong Así que sin ninguna duda Llorente recomendadísimo Nota final que le vamos a poner en cuanto a números se refiere Me vais a disculpar pero no he probado tantas cartas todavía de FIFA Pero yo creo que de lateral derecho el único que le puede hacer competencia Que no sea un héroe o un icono es Walker Por lo tanto creo que un 9.5 como lateral derecho me parece asombroso De verdad no me lo haría para tirarlo de lateral derecho Para eso me compro el oro Pero sin ninguna duda es que está en un top increíble Top 2 o top 1 laterales derechos Y luego tenemos que de MC le pongo un 8.8 ¿Por qué? Porque creo que está Bellingham Básicamente por Bellingham Bellingham E, Bellingham Trailblazer Bellingham pot M que va a salir Y bueno todos los MCs que tienen un poco más de skills Todos los MCs que tienen más ritmo Lo dudo pero mejor tiro y tiene mejor llegada O mejor defensa Entonces es como que este Llorente está en box to box total Porque ni es el que mejor defiende Ni es el que mejor ataca Por lo tanto creo que de MC box to box Es un 8.8, 8.9 o 9 si queréis ¿Vale? Hay mejores sobre todo por las skills Y sobre todo por el tiro o defensa En estadísticas clave como estáis viendo Tiene estamina de 94 GG Spring speed de 94 también 90 de aceleración 87 de shot power Me ha metido un golito nada más de tiro potente Y 86 de reacciones No son estadísticas muy locas Pero creo que son unas grandes estadísticas Para estos 150.000 monedas Que cuesta el jugador Como estáis viendo en estadísticas in game Lo he dejado tal cual pone la carta Creo que es bastante fiel Y como estáis viendo Todos los play styles que tiene Power shot El de pase El de rapid El de quick step El de rendes El de la pila El de leñador Y el de picnic pass Todos plateados Lamentablemente no tiene ningún play style doradito Pero como ya estáis viendo Es una carta súper súper completa Se me parece a Cartas como Bellingham de oro Pero creo que es mejor Cartas como Goretzka Pero creo que es mejor Cartas como Tonali También en cuanto a altura Body type y demás Son súper parecidas Pero creo que Llorente Les mejora a todos Cartas mejores y peores Que Llorente Evolution ¿Qué queréis que os diga? No he probado tantísimas cartas Pero voy a hablaros de las cartas Que sí que he probado Creo que Llorente es peor Que Bellingham If Que ya os lo he dicho Creo que Bellingham If Es un pasito por encima de Llorente Pero vale Más del doble A Itana Bomati Que me flipó increíble Por ese play style plus De técnica La verdad Que me gustó muchísimo La jugadora del Barça Y van a sacar una carta nueva Así que va a estar rotísima Y luego Que Lloro Que me recordó A Kanté Antiguo ¿Qué queréis que os diga? El mítico Kanté Que Lloro es Vamos Su sucesora Totalmente Y me flipa O sea La defensa La fuerza que tiene Sorprendentemente Como que está en todas partes La pila hace mucho La pila doradita Hace mucho este año Y es súper importante En el centro del campo Creo que me gustó Un poco más Pese a que Llorente Corre como un demonio Sí, lo sé Pero no todo es el ritmo O no todo son Un atributo en concreto Creo que es el conjunto Y las sensaciones Que tú necesites En el centro del campo Luego Llorente ¿Es mejor que? Que me vais a preguntar ¿Es mucho mejor Que la carta de oro? Pues a ver Sí, obviamente Es un más tres Y un montón de cosas más Y yo Si tienes a Llorente O lo quieres meter De lateral derecho Con el oro te sirve ¿Qué pasa? Que este Llorente También te vale A día de hoy Del MC A no ser que tengas Dos MCs Como yo que sé Belling a Miguel y oro Pues si ya tienes a esos dos No hace falta Que te hagas a Llorente Y hazte otra carta Pero si buscas Un lateral derecho Quédate con el oro Y no pasa nada Walker más de lo mismo Ya os he dicho No he probado a Walker No sé si Walker es mejor Que Llorente En el lateral derecho Yo creo que están ahí Los dos Walker históricamente Es buenísimo Y luego te diría Y luego te diría Que Gyoro oro Gyoro oro También es muy buena Y te la recomiendo Pero vale 30k O vale 20k Ahora mismo Obviamente El centurión Es mucho mejor La Gyoro Pero creo que el oro Valga la redundancia Es mejor Llorente Así que esta es la review Del evolution de Llorente Señoras y señores He jugado bastantes partidos Me he dado prisita Para poder probarlo Bien 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 Así que creo que es un evolution Que recomiendo hacerlo Si os lo podéis meter De titular con 3 puntos 100% con full química O si no la otra Yo creo que el mejor Es Chowameni O sea los dos De la liga española Uno defensivo Otro box to box Y yo me decante Por Llorente Por la volivalencia De poder meterlo En el lateral derecho Cuando en el MC Ya no me sirva O ya no lo quiera De lateral derecho Va a seguir siendo top Muchísimos muchísimos meses Así que nada más chicos Si os gusta esta review O queréis que añada cosas O quite o cambie cosas Ponérmelo aquí abajo En comentarios Para poder seguir Trayendo vídeos De reviews De jugadores Y que tú sea El contenido que quieras ver Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del vídeo Nos vemos en el siguiente Chao